La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, culminó la cuarta fase de entrega de bienes al Fondo para la Reparación a las Víctimas para el año 2023. Entre octubre y diciembre fueron puestos a disposición 161 inmuebles que ascienden en valor a los 499 mil millones de pesos. Se trata de predios ubicados en Bogotá y algunos municipios de Antioquia y Córdoba que tendrían relación con diversas estructuras paramilitares, como la denominada Casa Castaño y los bloques Elmer Cárdenas, Mineros, Nordeste Antioqueño y Cacique Nutibara, entre otros. Los bienes afectados son la Hacienda La Virgen del Cobre, conformada por 31 bienes rurales en Necoclí. Este bloque de terreno haría parte del patrimonio ilícito de José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, presunto financiador del bloque Elmer Cárdenas de las Extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Tiene un valor estimado de 219 mil millones de pesos. Los derechos fiduciarios de un inmueble localizado en el Parque de la 93, ubicado en el norte de Bogotá, estimado comercialmente en más de 21 mil 78 millones de pesos. Igualmente, se entregó el piso 28 de una torre de oficinas ubicada en la calle 100 con carrera séptima por valor de 38 mil millones de pesos. Estos activos estarían a nombre de una empresa creada por Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma. La Hacienda Balcanes, situada en la vereda La Malena, en Puerto Berrío, Antioquia. Este inmueble estimado en 42 mil millones de pesos estaría asociado al exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco. 53 predios en Anorí, Carmen de Viboral, Marinilla y Río Negro, que pertenecerían a Juan Mauricio Aristizábal Ramírez, alias Fino, escabecilla del bloque Calima a las autodefensas. Estos terrenos superan en valor los 62 mil millones de pesos. Con esta culminación de la cuarta fase de entrega de bienes al Fondo para la Reparación a las Víctimas, la Fiscalía ha puesto a disposición del Fondo para su Administración 1.545 bienes inmuebles por un valor de 1.710.000 millones de pesos. Este resultado responde al compromiso del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, con las víctimas del conflicto armado colombiano y es producto del trabajo coordinado de la Dirección de Justicia Transicional, el CTI, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.